Sí, 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 tranquilo, papitas, papitas, es como si yo fuera a conocer a Jesucristo, bueno, no Jesucristo, a ver si fuera a conocer, yo qué sé, a la roca, a la roca, y la roca termina haciendo estas cosas súper turbias y extrañas, como si, como que estás conociendo a la nueva cara de la roca, sí, yo, yo, ahora sí estoy conociendo a Claro King, Güey, parece que esto era convulsionando Sí, de verdad que sí Güey, tefas, estoy cansado, jefe, estoy cansado, jefe, lo mira así como, bueno, ya Ay, Dios